Hola chicas, bienvenidos una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para toda mi belleza, muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo, os traigo, mirad que bella me he puesto, y es que os traigo un vídeo de vestidos de super boda, bodorrio, espectaculares, a un precio genial y hechos a medida completamente como si tuvieses tu modista favorita detrás tuya, así que si no te quieres perder estos vestidos super económicos, hechos a medida y de boda total, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, este vídeo es un poquito diferente y es que tenemos una boda este verano, se casa mi mejor amiga. ¡Sí! Por fin después de tantos meses grises y sin eventos y sin cosas, pues tenemos un poquito de ilusión, tenemos varios eventos, pero uno de ellos es que se casa mi mejor amiga y pues estamos todos invitados. Y la marca de vestidos JJ House de Estados Unidos, que me encanta, me encanta esta tienda de vestidos de eventos y de novia online, tienen una calidad extrema, siempre, bueno de vez en cuando he colaborado con ellos y os he traído y os lo he enseñado por aquí y esta ocasión pues todos los vestidos, la mamá, o sea mi madre, mi hermana, mi sobrina, mi niña y yo vamos a ir vestidas de esta tienda porque nos encanta, convencí a mi mamá y digo, mamá, mírete, háztelo todo a medida porque los vestidos merecen muchísimo la pena. Eso sí, cogeros todos muy bien las medidas, el pecho, los hombros, el largo, del cuello al suelo, lo que van a medir los tacones, todo, 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 súper bien, súper bien medido. Lo mandáis y os lo hacen para vosotras, o sea, os queda clavado al cuerpo para vosotras. Lo vais a estar viendo pero a mi madre le queda el suyo súper bonito, hecho pues a medida. El mío queda espectacular, el de mi niña le queda que ni pintado y pues eso, que están espectaculares los vestidos y preciosos. Así que pues es una opción súper económica, también si te vas a casar tienen infinidad de vestidos de novia, de damas de honor, de las niñas para la arra, para todo. Tienen vestidos increíbles para madrina, una calidad excelente y no me enrollo más y os lo voy a enseñar que ya lo estáis viendo por ahí detrás. Voy a empezar de aquí para allá, conforme los tengo puestos para que los veáis. El primero que tengo es el de mi Jimena. Este sí lo pedimos por el tallaje porque viene como por edades, pero vosotras lo mismo, lo medís como si fuese en adulto, le medí el pechillo, la cadera, la cintura, todo y yo a ella le pedí el de talla 5 años. ¿Por qué? Porque la boda es de aquí a agosto, que quedan unos cuantos meses y eso puede crecer, puede... Pero para que de cuerpo le estuviese bien, le queda un polín largo, pero no me importa porque luego lo llevaré a que... Con el zapatito que se vaya a poner y todo, que se lo corten a la medida, pero el vestido tiene una calidad excelente, espectacular. Todos los precios, todo lo vais a ver por pantalla y cómo nos quedan puestos y todo, pero el vestido es una pasada. Este está ya de 5 años. El color, porque tienen... Cada modelo que os voy a enseñar, tiene más de 60 colores para elegir. Y también, si tenéis un poco de miedo a la hora de pedir en estas tiendas online, justo en esta, en JJ House, podéis pedir por pagando 2 euros, os llega una cartita a vuestra casa y podéis pedir un trocito de tela para tocar la textura, si os gusta, si no os gusta, y justo el tipo de color. Porque muchas veces la pantalla del ordenador se ve de un color y luego cuando te llega, dices, ay, pues no es... Que en esta ocasión sí coinciden totalmente, pero si te quieres hacer una idea más y tocarlo, por 2 euritos puedes pedir una muestra del tejido que es el vestido y del color justo que tú quieres para ver si te convence o si no. Este está ya 5 años y el color Dusty Rose. Tenemos este de aquí para que lo tengáis en cuenta y si que os gusta, que podáis pedir justo este color. Es espectacular y es precioso. El cuerpo es cruzadito, todo en raso, lleva como esta cintita de cinturón y la falda es entera de tulle hasta los pies. Este es largo hasta los pies, este vestido es largo hasta los pies. Lleva la capita de tulle, os la veáis levantando, un tulle muy suave. Luego lleva una capita como de organza, todo esto claro, luego bien planchado pues se ve mucho mejor. La capita de tela y lleva como un cancán, una telita más tiesa de cancán para que el vestido se quede más levantadito. Os quiero enseñar todas las capas para que veáis lo bien acabados que vienen los vestidos. Y por último la última capa de telita de poliéster para que el cancán no le roce ni le haga daño. Así que lleva una capa, dos capas, tres capas, cuatro capas y dos capas de tulle. Seis capas en total. El vestido queda de princesita total, es precioso y el color me encantó. Y lo más bonito de este vestido es que si el escote y los tirantes y todo es precioso haciendo así, pues como cruzado, la parte de la espalda, mirad que espalda, por favor, puedo morir de amor, puedo morir de amor, trae estos dos cintos que le caen por toda la falda de raso, precioso. La moñita, una vez que le sube la cremallera invisible, va enganchada con un imperdible, para si se lo quieres poner o por si no te gusta y no se lo quieres poner, pero vamos, la gracia de este vestido es la moña. Y la espaldita, se le queda toda la espaldita al aire a la niña, hasta la cintura y ya le sale ahí la moña. El vestido es, está mi Jimena para comérsela, pero para comérsela a bocado. O sea, va a ir espectacular y preciosa. El siguiente vestidito que os voy a enseñar, el que voy a poner yo, sí, voy a revelar el secreto, es este vestidito de aquí. Espectacular, precioso, monísimo. Voy a poner la foto de la modelo para que os hagáis una idea y lo veáis de cuerpo entero, porque aquí enseñándolo luego lo veréis más como lo modelo, pero... El cuello es cuello... o sea, el escote es al cuello, no sé si se llama cuello heiter o heiter o algo así. Es transparentito por la parte de aquí, pero luego lleva sus cascos bien forrados, pero la parte del escote hace como transparentito. Y luego debajo del pecho, si podéis apreciar, lleva ese pelín de... pues como de adornito, de lentejuelitas, que no llegan a ser lentejuelas. Es como unas piedrecitas ahí cosidas. Lleva debajo del pecho como un fajín drapeadito. Ahí se puede apreciar. Y de ahí cae toda la falda de gasa hasta el suelo, hasta los pies. El vestido es... Y me queda... Ahora me lo está rimpiendo, pero queda espectacular. ¡Gracias! 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 Y la espalda lo mismo. Al llevar el vestidito agarrado así al cuello, pues... A ver si lo puedo enseñar. Pues la espaldita te caen estos dos tirantes y te queda todo este triángulo en medio de la espalda al aire. Súper, súper bonito. Súper bonito. Y eso, y el largo hasta los pies, a este le doy un súper, súper, súper 10, porque no me puede gustar más. Yo me... Iba a decir la talla, pero me lo han hecho a medida con mis tallas. Y vamos a ver el color para que si os gusta. Como hay más de 60 colores, que sepáis cuál es el que yo me he cogido. Veis, pone... Si dice que es talla. No pone talla porque pone que está customizado, está hecho a medida. Y el color es el... Cam... Cavernet. Se llama. Ahí lo podéis ver. Os voy a dejar, por si queréis capturar y queréis saber exactamente el vestido que es. De todas formas, os voy a dejar el link directo en la cajita de información. Y señores, señores. Este creo... Ya habéis visto cómo me queda. Y creo que tenía un precio de 89 euros. Que me parece tirado de precio para la clase de vestido que es. Pero es que además de que son económicos, me han dado un código de descuento. Y os lo voy a poner por pantalla, pero es H en mayúscula, Elena, 2021. Es mi código que me han dado para este año. Y que van a hacer un 10% de descuento en vuestras compras. Además de... Cabe decir que lo pedí y a la semana 10... Si he hecho a medida, 10, 15 días lo tenéis en casa. Pero que es súper rápido, a pesar de que viene de tan lejos. Y lo acabado, ya os digo que es genial. Así que este es mi vestido. Sí, quiero este vestido. Como a mí me encantaba es con mi madre los programas estos de la moda. Sí, quiero este vestido. Sí, amo ese vestido. Pues lo amo, lo amo. Me encanta y lo amo. Y el siguiente vestido que os voy a enseñar es el que se ha pedido mi hermana para ella. Que yo me lo pedí por mi lado. Ella se lo pidió por el suyo y por WhatsApp me mandó los tallajes, el color, el modelo que había elegido. Y ella no sabía el que había elegido yo. Y son bastante similares, pero no es que nos hayamos puesto de acuerdo y hayamos dicho Venga, vamos a ir las dos parecidas ni nada, ni mucho menos. Sino que ella eligió el que le gustó y yo elegí el que me gustó. Y hemos coincidido no el mismo color ni el mismo modelo. Pero ya vais a ver que es muy similar a pesar de ser diferente. Este de aquí, el suyo, también tiene el cuellito, el escote cogido así al cuello. Lo que pasa es que el suyo tiene este encaje tan precioso de pecho. No sé si se lo veréis modelar a ella o me lo veréis a mí. Si se anima saldrá ella por pantalla, si no pues me lo veréis puesto a mí. Trae este cinturoncito y la espalda es también así de bonita, pero bonita. La espalda es así. Con este encaje también le deja ver la espalda al aire. Preciosa, lo estaréis viendo también la modelo por hacer una idea. Y es también largo, largo, largo hasta los pies. Este es, la talla nada, porque he hecho a medida. Ay, a este no le han puesto el color. Pero el color ya lo digo yo que era, se llama, este color se llama color borgoña. Por si os lo queréis pedir. Y este creo que salía en 50 y poco euros y también es espectacular. Y salía en 50 y algo euros. No sé si 59, lo habréis visto el precio por pantalla. Pero también muy, muy económico. Lo voy a dejar también linkado en la cajita de información. Porque es precioso. El encaje no pica. Se ve súper de buena calidad. Las terminaciones. La cremallerita invisible. Podéis ver por ahí. Los cascos bien forrados. Pues eso, con cascos. Bien armados el escote. La parte de adelante. La terminación del vestido. Los bajos. Súper bien acabado. La tela de gasita. Súper buena. Súper suave. Tiene un movimiento increíble. Los vestidos que le doy un 200%. ¿Quién dice que este vestido vale 50 y algo euros? Y con mi código que se os va a quedar mejor todavía. Es que podéis ir a una boda súper elegante y súper bonita. Pues eso. Y permitiéndotelo. Porque nosotros este verano tenemos varias bodas. Y pues eso. Estoy súper contenta del vestido también. De la elección que ha hecho ella. Y le pidió también. Ella le pidió un vestido a su niña. A mi sobrina. A mi Aitana. Que acaba de cumplir 3 años. Es una cosita chiquitilla. Preciosa. Rubia. Con los ojos azules. Es muy guapa. Y va a ir con este vestido precioso. Se lo ha elegido su mamá. Y no podía haber elegido mejor. Porque la niña va a ir con una muñeca. Es este vestidito de aquí. Por favor. No lo coméis. No lo coméis. Este rosa es súper bonito. Súper bonito. Bueno. Mirad el cuerpo. Que es todo con estas flores. Con este adornito. El tul ya os digo que está súper bien acabado. Los filos del bracito. El tul es muy suave. Que no le va a hacer daño. Ni le va a picar. Su cremallerita invisible. Esta es la parte de atrás. Llegan las florecitas. Estas bordadas hasta aquí. Y luego le salen las capitas de tul. Tiene varias capas de tul. Lo mismo. Muy suavito. Para que la niña no vaya incómoda. Ni le pique. Ni le roce. Luego lleva su falda de rasito. Y debajo. También como su cancán para que le levante. Y su forrito para que no le pique nada. Ni nada de nada. Y este aquí está la etiqueta. Esta es la talla. Tres años. Porque ella tiene tres años. Y el color del vestidito es este. El rosa perla. Este de aquí. Por si os gusta. Porque es precioso. Es como un rosita melocotón. Súper, súper bonito. También estaréis viendo qué tal le queda. Pero es precioso. Y también vais a ver el precio por pantalla. Merecen los vestidos de... Tanto de niña como de adulto. Como de novia. En alguna ocasión he pedido alguno de novia. Muchísimo la pena. Tienen complementos de bolsos de mano. Tienen cinturones de novia de pedrería espectaculares. Tienen zapatos. Tienen un poquito de todo. Echarle un ojo a la página. Porque merece muchísimo la pena. Y la joya de la corona, como yo digo. Porque se ha pedido mi mamá un vestido hecho a medida. Y es espectacular. Os lo voy a estar enseñando. Es este vestidito de aquí. Puro amor. Y puede quedarle espectacular de bonita. Está guapísima con el vestido. Lo mismo deciros que tienen tallas grandes. Tallas pequeñas. Mi mamá se la ha hecho a medida. Pero eso ella en alguna ropita tiene la 56, la 58. Depende del modelo. Y pues eso. Se la han hecho a medida. Es precioso. Tiene los bracitos así a media manga. Los brazos son las telas transparentes. Y tiene este bordado y estas lentejuelas muy, muy, muy finas. Porque ahí brilla un poco más por el aro de luz. Que es súper potente. Pero son unas lentejuelas como transparentosas. Súper bonitos. Voy a decir el color del vestido. Porque lo mismo. Hay más de 60 colores. Pero este color me encanta el que se ha pedido ella. Y lo pondré en la etiqueta si la encuentro. Aquí está. Por si os gusta este color. Que podáis ir directamente a él. Es el... Bueno, el vestido voy a dejar la referencia y todo. Por aquí. Y el color él es el Dusko. Se llama así este color. Hasta los pies. Este tiene una largura como hasta el tobillo. Pero es precioso. Le queda espectacular. Este vestido. Ya le he dicho que no se ponga nada de collar ni nada. Nada más que unos buenos pendientes bien bonitos. Y su zapatito. Un bolso de mano muy sencillo. Porque ya es un espectáculo el vestido. Merece muchísimo, muchísimo la pena. De todos los que hemos pedido. Este es el que ha salido un poquito más carito. Pero vamos. Lo merece. Cada euro que vale. Lo merece. Porque además mi madre es costurera. Entiende de ropa. Entiende de la hechura. Entiende de todo. Y dice que valen los vestidos con creces el precio que cuesta. Lleva cremallerita invisible. Y tiene un corte súper bonito. Se lo vais a estar viendo a la modelo. Pero vamos. Un súper like para mi madre. Porque es que le queda espectacular. A todas nos quedan nuestros vestidos espectaculares. Pero el de ella en concreto es que es una pasada. Y ya está chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado estos vestiditos para eventos. Para bodas. Que por eso que hayáis hecho una idea. Que yo con estos vídeos lo que os quiero transmitir es la calidad del vestido. Cómo queda puesto. Con la más absoluta sinceridad. De lo que me parece. De lo que no me parece. Estos los hemos elegido. Porque de verdad. Pues eso nos los vamos a poner. Los hemos elegido. Nos los hemos hecho a medida nosotras. Porque nos los vamos a estar poniendo en una boda. Que pues el día de la boda grabaré el vlog. Y lo estaréis viendo también. Cómo nos quedan puestos. Y cómo vamos tan guapas a arreglar. Por Instagram también pondremos fotos. Seguidnos por Instagram si no nos sigues. Y ya está. Os voy a dejar todos los links de la página. Y de todos los vestidos que hemos elegido. En la cajita de información. Por si os gusta. Echarle un ojito de verdad. Porque merece mucho la pena. Y como por eso que tengo el código de descuento. Elena 2021 con H. La H mayúscula. Y que echéis un vistacito. Porque merece mucho mucho la pena. Y si sois novia y os vais a casar. Pues también tenéis unos vestidazos de novia. De calidad. Bueno de calidad. Porque en otra ocasión he pedido algún vestidito. Así que muchas gracias por verme. Si no estás suscrito. Te invito a que lo hagas. Dale al botoncito rojo que hay justo por aquí abajo. Y os quiero mucho muchísimo. Chao. ¡Gracias!